Caligrafía La caligrafía es el arte tradicional de escritura china, y después de una evolución de creación y desarrollo, ha llegado a convertirse en una manifestación artística con marca peculiaridad. Los estilos caligraficos más practicados son los conocidos como Zuan Shu, Li Shu, Kai Shu, Cao Shu y Xing Shu. Zuan Shu es el estilo característico de la dinastía Qin. Li Shu de la dinastía Han La escritura conocida como Kai Shu evolucionó a partir de la Li Shu. La escritura Cao Shu, también conocida como cursiva, es un estilo caligráfico de trazos rápidos que se basa a su vez en las formas Li Shu y Kai Shu. La forma caligráfica de Xing Shu se sitúa a medio camino entre la Kai Shu y la Cao Shu. Sus trazos, este último estilo es el más extendido y el que presenta menos dificultades a la hora de escribir a mano. A lo largo de la historia china han aparecido diferentes caligrafos de renombre, entre los cuales cabe destacar a Wang Shi Shi, Ouyang Xun, Yan Zhenqing, Liu Gongquan y Zhao Mengfu. Estos caligrafos determinaron un estilo propio y se convirtieron en modelo de referencia para generaciones posteriores. Gracias a su contribución, la caligrafía logró alcanzar el escalafón artístico que se le otorga en la actualidad. A los instrumentos utilizados en el arte de la caligrafía se les ha concedido la designación conjunta de los cuatro tesoros del escritorio chino. Esta designación viene a denotar, más concretamente, al pincel, la tinta, el papel y el tintero. En el proceso de aprendizaje de la caligrafía, el apropiado manejo del pincel constituye una premisa absoluta y es costumbre que todo caligrafo comience su andatura por esta vía artística mediante el dominio de la caligrafía de este kai shu. Gracias por ver el video.